La hora loca cristiana saltando, brincando, saltando, brincando desde Venezuela DJ José Hurtado DJ José Hurtado Casi no puedo controlar mis nervios, nunca en mi vida había sentido tanto miedo El maquillaje oculta, estado psicológico esperando recibir la noticia de mi diagnóstico Lamento decirle que encontramos una lesión maligna en sus pruebas Tengo cáncer, me quedo en el limbo en un trance, en un abrir y cerrar de ojos mi mundo es un desbalance Voy a morir, voy a vivir, quien lo va a decidir, como afectar a los míos cuando les vaya a decir Corre el tiempo, empiezo a ver los cambios en mi cuerpo, el crudo reflejo de aceptar mi nueva yo en el espejo Le enfrento cara a cara cada día que salgo, no todas las princesas tienen el pelo largo Sin embargo tu presencia crucifica mis heridas, quien eres tu para arrancar mis pechos que son fuentes de vida Quien eres para arrancarle los pétalos a esta flor, pero soy de lodo, pureza y honor Mi resolución, cancelar la depresión, la ansiedad no hay opción, en mi recae la decisión De ser víctimo guerrero en esta misión, mi mente grita libertad aunque me tengas en prisión Yo soy yo contra ti, quien va a ganar, quien va a perder Yo soy yo contra ti, alguien tiene que vencer Yo soy yo contra ti, en esta lucha de poder solo una cosa te prometo Yo no voy a retroceder En esta guerra, no eres invencible Ando en modo de guerra, soy indestructible A mi, a mi, a mi no me vas a derrotar, fuck cancer Maldito, tu quieres verme muerta como un piano sin teclas Vive dentro de mi alquilado, pero soy quien pone las reglas Sin freno entre el veneno, radiactivo como un tren Oigo una voz que me dice, estas en las manos del nazareno Militante la quimium, que me queme sus dosis Seré la leyenda, el orudo y su metamorfosis Soy hija, soy hermana, abuela, soy madre Prefiero darte guerra en vez que lo haga alguien de mi sangre